Seis ciclistas que recorrían la vereda La Luz en el Retiro fueron atacados por abejas africanizadas. Además, al intentar huir, se perdieron en medio del bosque. Aquí vamos perdidos, pero arriba o abajo. Como quien dice, estamos buscando donde nos saque el agua una carretera. Con un video, los ciclistas narraron la travesía. Además de ser atacados por un enjambre de abejas, tuvieron que correr dejando sus bicicletas en medio del bosque. Por lo general, uno debe estar pasando a unos 6, 7 metros de un panal o de un enjambre. Siente que le están avisando las abejas. Las abejas se empiezan a hacerle como unas alertas y pues es no insistir, es retirarse desde el punto. Los hombres presentaron múltiples picaduras de abejas. Tenían varias estigmas de picaduras de abejas, pero afortunadamente no había como ninguno como alérgico. No presentó una reacción alérgica en el momento. Por ende, no fue necesaria la atención de los paramédicos de la institución. Los ciclistas están fuera de peligro y las bicicletas fueron recuperadas.